Son operaciones combinadas, por ejemplo, 2 tercios por... No te cuestan nada, son gratis, ¿vale? Con 4 quintos menos 1 medio. Venga, ¿qué hago? ¿Qué? Sí, ¿no? Tú te tiras un peo. Lo más seguro es que huele más por ahí, por aquí no huele más. No, no huele más. Pues yo no lo digo. Ya, ya, ya. Ánseo a la tortura, venga. Sale la culpa a la tortura. ¿Cuánto es? 4 quintos menos 1 medio. Lo que le dije recién otro día. Divide y vencerás. Aquí tienes que hacer dos cuentas. Primero esta y luego la otra. Entonces, yo pongo lo mismo que hay aquí. Y ahora aquí hago la resta. Tengo que reducir las dos fracciones a como un denominador. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 2? De 5 y de 10. 10. Y ahora hago 10 entre 5. 10 entre 5, 2. Por 4. Por 4. 6, 5, 8. Cómete un viscoso. 10 entre 2, 5 por 1. ¿De qué? Perdón. 5. 5. 10 entre 2, 5 por 1. Eh, ok. 5. Ah. Ahora hago la resta. Ahora que tengo el mismo denominador me queda. 8 menos 5, 3. Partido 10. Y ahora como es una multiplicación. 2 por 3, 6. 3 por 10, 30. Yo sé ya que se puede simplificar. ¿Entre cuánto? Entre 3. No, perdón, 2. Entre 3 y entre 2. Entre los 2. Entre 6, porque 2 por 3, 6. 6 entre 6, 1. Y 30 entre 6, 5. Ahí está. Venga, hay una nueva división. 3 cuartos divididos. 5 séptimos más un medio. Hola. Estás hola en el mar. Y buenas tardes. 7, 2. ¿Cuál es el mínimo múltiplo? 7 y 2. Sí. 14. 14 entre 7, 2 por 5, 10. 14 entre 2, 7 por 1, 7. Y me queda 3 por 14. Partido 4 por 17. 3 por 14 es 42. Y 4 por 17 es 68. Esto se puede simplificar. Entre 2. Entre 2. Me queda 21. Partido 34. Y ya no se puede simplificar más. No se puede calmable. No se puede Olga. Al pizziciar. No se puede simplificar.